Hola y buenas noches a todos mis suscriptores de canal FormaDuo777. Hoy voy a hacer para todas aquellas personas que están siguiendo la técnica del Jin Shiyasu, os voy a dar una explicación sobre la respiración para que así también tengáis más conocimiento sobre la respiración en sí y sepáis que es una base fundamental de toda terapia de relajación. Con cualquier técnica que utilicéis de relajación lo primordial es la respiración, entonces vamos a aprender unos conocimientos, os voy a explicar en qué consiste la respiración para que sepáis en qué incide y en qué nos beneficia y nos mejora. Bueno, la información para que veáis que no me invento la información, esto está sacado de este libro, el gran libro de la salud por medios naturales. Lo que os voy a explicar es lo de la respiración profunda. Una de las mejores maneras de relajarse es controlar la respiración, ya que actúa benéficamente sobre la presión arterial, incidiendo en el ritmo cardíaco. Es indispensable para llegar a un completo abandono de la tensión, tanto física como psicológica. A menudo la respiración es demasiado corta, acelerada y no permite la dilatación máxima ni de los vasos ni de los alveolos pulmonares. Es evidente que aprender a respirar de una manera correcta es de vital importancia para mejorar la actividad diaria, recibir energía y relajarse. En la respiración profunda, el ritmo de las inspiraciones se amplía progresivamente, volviéndose cada vez más profundo, actuando inicialmente sobre el abdomen que se levanta, abriendo en consecuencia a través de los músculos abdominales, los vasos pulmonares. A la dilatación del vientre le sigue la del toras, que debe hacerse en todas las direcciones y que se realiza por medio de los músculos intercostales, permitiendo, con la apertura de la caja torácica, una mayor expansión de los pulmones. En esta fase debe de realizarse inmediatamente después de la anterior. La inspiración actuará sobre los alveolos pulmonares y se acompañará con un ligero levantamiento y empuje trasero de la espalda para provocar la mayor dilatación posible de los pulmones. En esta última fase de la inspiración comúnmente llamada clavicular, le seguirá el flujo de retorno, la expiración que repetirá el mismo recorrido en la misma progresión. El vientre se aplana, la caja torácica se encoge y se baja la espalda. Debe seguirse este benéfico flujo y dejarse llevar por su ritmo lento, uniforme y monótono, que trae con él la energía vital y descarga las tensiones. Se puede practicar en cualquier lugar y en cualquier posición, y en caso de que no sea posible estirarse o sentarse cómodamente en un diván, integrándola en nuestras actividades cotidianas. Además, puede encerrarse los ojos y seguir con confianza el recorrido de la respiración, con la nariz bien abierta, sin prisas, sin escatimar ni en el tiempo ni en el oxígeno, para lograr un poco de calma, tranquilidad y bienestar. Debemos señalar que el aparato respiratorio puede funcionar automáticamente y voluntariamente, es decir, de las dos maneras, lo que significa que podemos cambiar el ritmo respiratorio y cardíaco en el momento que sea necesario. Tomando conciencia del modo en que respiramos, podemos observar el funcionamiento de nuestro cuerpo y mejorarlo, mejorando al mismo tiempo nuestra salud vital y emotividad. Hola, bueno, vamos a continuar con la explicación de la respiración profunda. Para que sepáis entender lo que hemos dicho en el comentario, lo que hemos escuchado, tenemos que ahora llevarlo a la práctica, y así vais a entender mucho mejor la explicación. A ver, cuando nosotros realizamos una respiración profunda para relajarnos, realizamos unos movimientos y unos ejercicios que nos ayudan a coger mucho más aire, a expandir los pulmones, que se abran esos alveolos pulmonares, que el abdomen se contraiga y se lleve hacia atrás, y que la espalda, al ir el abdomen hacia atrás, nuestra espalda también parece que se va hacia atrás. Y luego, una vez que soltamos el aire por la boca, lo que son la cavidad pulmonar y los alveolos, vuelven a recuperar su posición normal, el abdomen vuelve también a su posición normal, se relaja y se suelta, y nuestra espalda también vuelve a relajarse y a estar en posición normal. Entonces vamos a ver qué es lo que nosotros hacemos. Vamos a hacerlo entre todos, yo lo voy a hacer, pero vosotros también lo vais a hacer, para que veáis cómo se nota la diferencia de respirar normal, como respiramos nosotros habitualmente, sin fijarnos en lo que hacemos, y eso a veces no nos beneficia, incluso nos perjudica, y respirar bien profundamente para equilibrarnos y recomponernos un poco y relajarnos más. Entonces vamos a hacer lo siguiente, cogemos el aire siempre por la nariz, lo mantenemos y notamos cómo esto se hincha y se va hacia atrás, que es la cavidad pulmonar, la zona esta de aquí, y donde empiezan las costillas, notamos que esto se dilata, para coger ese aire y esa capacidad se amplía por dentro, y lo que es la espalda, notamos como si se fuera hacia atrás, y el abdomen, que es esta parte de aquí, notamos como si se fuera hacia adentro, como si se nos fuera la barriga para adentro, una vez que soltamos el aire, por la boca, lo que es la parte esta del toras, la cavidad pulmonar, vuelve a su sitio, se relaja, el abdomen lo mismo, se relaja y se suaviza, y lo que es la espalda, vuelve también a su posición normal, es como si perdiera la curva esa que coge al respirar, como si notáramos que se curva hacia adentro, pero no se curva, es esa forma de ensanchar el abdomen, que nos hace posicionar la espalda de otra manera, pues eso es lo que explicamos en el texto que os expliqué, entonces debemos de coger una postura que nos sea cómoda, tanto sentados como de pie, podemos hacerlo tumbados, si nos es más cómodo, y nos relajamos, podemos aprovechar, cerrar los ojos, o incluso pues ver imágenes que nos ayuden a relajarnos, por ejemplo, lugares armoniosos, una playa, parajes naturales, aprovechar un paseo por el campo, el aire que respiramos, que es oxígeno puro, y eso nos va a ayudar mucho más a relajarnos, entonces, hacemos respiraciones de nueve, grupos de nueve, las respiraciones para el yin shi yasu se hacen 36 respiraciones, y podemos hacerlas en grupos de nueve, cogemos, respiramos por la nariz, lo mantenemos ahí un poquito, y lo soltamos poco a poco y suavemente por la boca, lo hacemos así nueve veces seguidas, descansamos unos segundos, y volvemos a hacer lo mismo, y eso nos ayuda a reequilibrar el latido de nuestro corazón, nos ayuda a reequilibrar y estabilizar nuestra tensión arterial, también nos ayuda mucho a regular y a dormir mucho mejor, incluso coger el sueño antes, porque si estamos relajados, el sueño se coge antes, nos dormimos antes, y nos cuesta menos dormir, con lo cual nuestro organismo también va a descansar mucho más, y nos vamos a levantar mejor, y nada, espero que os haya servido y os sea beneficiosa esta explicación, tanto teórica como práctica, y para el próximo tutorial, pues ya os haré, como os prometí, me habéis pedido, las próximas partes del yin shi yasu, que eran los, los cierres energéticos que habíamos comenzado, y sé que me habéis pedido algunos en concreto, para la espalda, para problemas de espalda y cervicales y hombros, y alguna parte más de los órganos, incluso que se pueden también regular órgano por órgano, pero lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Ahora que ya empezaré a tener otra vez un poquito de tiempo, pues ya nos repondremos un poquito, y tendremos más vídeos interesantes. Bueno, pues nada, hasta la próxima, muchas gracias por seguirme, por estar ahí, y por tener tanta paciencia, ¿vale? Venga, chao, saludos para todos.